Pues la verdad, el proceso de configuración de este Akai MPK Mini MK3 con FL Studio es bastante sencillo, gracias a que Akai nos ha incluido un preajuste para utilizar el teclado con FL Studio. Para seleccionarlo, lo único que tenemos que hacer es irnos al botón Proc Select, pulsar el pad número 4 y ya está cargado el preajuste, el programa, el preset interno del teclado para trabajar con FL Studio. En este sentido no hay que echar mano del MPK Editor, ni de ninguna otra herramienta externa, no haría falta incluso ni registrar el teclado, porque ya viene precargado en el MPK Mini MK3. Una vez seleccionado el preset de FL Studio, vamos a irnos ahora a FL Studio donde vamos a continuar con la configuración y dentro de FL pues vamos a irnos a Opciones, Options, MIDI Settings y en este recuadrito que estás viendo ya veis que nos aparece un recuadro de salida y un recuadro de entrada. Vamos a fijarnos en el recuadro de entrada, que es lo que queremos, que nuestro Akai MPK Mini mande señal para ser utilizada con FL Studio. Entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar el MPK Mini 3, que ahora mismo es el único controlador que tengo conectado al ordenador, por eso sale, y vamos a ir a la parte inferior del cuadro donde pone Enable, Habilitar. Le clicamos y cerramos la ventana y ya el teclado está recibiendo señal de nuestro Akai MPK Mini MK3. Sin más, no hay que hacer nada más. Vamos a cargar algunos instrumentos en el Channel Rack. Así... sencillo, fácil... para enseñarte un poco cómo es la configuración de la Akai MPK Mini MK3, cómo funciona en FL Studio. Bueno, las teclas no tienen mucho misterio, pues son teclas. Si experimentas algún tipo de retraso en el sonido, algún tipo de latencia desde que tocas la tecla o el pad en el controlador hasta que suena en FL Studio, pues vamos a irnos de nuevo a Opciones. Vamos a irnos a Audio Settings y vamos a irnos a seleccionar el tamaño del buffer. En este caso están 256, que es lo mínimo y bueno, pues ahí lo voy a dejar. Pero si en el caso de que tú tuvieras algún tipo de problema con la latencia, intenta siempre tener este tamaño de buffer lo más pequeño posible. Este es el funcionamiento de teclas, no tiene mucho más. Vamos a irnos ahora al funcionamiento de los pads. En algunos controladores ya he experimentado yo, ¿vale? Yo mismo por experiencia que al golpear los pads, aquí en FPC, golpeaba los pads que le daba la gana. No tenía ningún orden y había que estar mapeándolo manualmente. En este caso y gracias a, como ya te digo, el preajuste interno con FL Studio, pues ya tenemos asignados estos pads a los pads de FPC. Voy a activar el full level. Podemos utilizarlo sin ningún problema. El modo CC, ¿qué ocurre con el modo CC de los pads? Pues en este modo los pads se convertirían en botones. Voy a crear aquí una pequeña secuencia con bombos y claves, ¿vale? Simple. Entonces, en este modo podríamos asignar cualquier botón de la interfaz de FL Studio a uno de estos pads. Voy a hacerlo con el botón de mutear la pista del kick. ¿Vale? Y vamos a darle clic derecho y link to controller. No se nos abre este recuadrito. No tienes que tocar nada. Solo el pad al que quieras asignar este botón. Pues le damos a este pad, por ejemplo. Y ahora ves que ya está asignado y que la bolita se ha apagado. Si pulso, la bolita se enciende. Y esto es una de las cosas malas. Si dejo de pulsar, la bolita se apaga. Lo suyo sería que cada vez que pulsaras, la bolita se quedara encendida o se quedara apagada. ¿Vale? Entonces, en este caso, si yo empiezo a reproducir... Solo escuchamos la caja, pero si yo pulsaría el pad mientras está reproduciendo, el bombo se activaría. Como ya te digo, no funciona muy bien, porque lo suyo sería que cuando yo pulso el pad, la bolita verde o cualquier otro botón. Ocurre en todos los botones, no solo en la bolita verde. La bolita verde se quedará encendida, pero no es así. Ocurre como una pulsación y no se mantiene encendido. Así que este modo CC no es muy aprovechable. O si alguien sabe cómo hacer que este modo CC sea aprovechable realmente, pues que me lo deje por aquí abajo en los comentarios. Yo no he conseguido hacerlo, pero bueno, básicamente es como funcionaría el modo CC en los pads. Vamos a ir ahora al modo de PROC CHANGE, que en este caso en FL Studio funciona solo en el channel rack y nos va a seleccionar el canal que tengamos cargado en el channel rack. Por ejemplo, aquí tenemos 6 canales. Pues por ejemplo, el pad 1 va a seleccionar el kick, el pad 2 el clap, el pad 3 el hi-hat, el 4 el snare, el 5 los FL keys que hemos cargado antes y el 6 el FPC. Vamos a ir seleccionando cada canal por separado y vamos a poder ir tocando con las teclas. Sin más, esta función de PROC CHANGE no tiene otra función aquí en FL Studio, que es la de ir seleccionando los diferentes sonidos que tenemos en el channel rack. Si yo ahora quisiera seleccionar las FL keys, como es la número 5, le doy al pad 5, ya tenemos las FL keys seleccionadas y ya puedo tocar. Y por último, vamos a ver el funcionamiento de los knobs, que es parecido al de los pads. FL Studio tiene una manera particular de gestionar todo el tema de las señales MIDI, entonces en otros programas igual tú asignarías un valor a estos knobs y ya se verían asignados a un parámetro específico, pero en FL Studio no. Estos knobs ahora mismo no están controlando absolutamente nada y tenemos que enlazarlos nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos al kick y vamos a enlazar la perilla de volumen, damos clic derecho, link to controller y vuelve a salir este recuadro y vamos a mover uno de los knobs, el número 1, por ejemplo, y ya vemos que el knob está controlando el volumen del kick. En otros programas, quizá seleccionaríamos el canal del clap y el volumen también se vería afectado, afectado por el knob número 1, pero en FL Studio no. En FL Studio el knob está anclado a un parámetro en específico y si querrías enlazar otro control, pues deberías hacer lo mismo. Vamos a irnos al volumen del clap, vamos a darle botón derecho, link to controller y mover la perilla número 2. Entonces ahora tenemos en el uno el volumen del kick y en el otro el volumen del clap. Esto es así también con todas las ruletas que tengas en FL Studio, puedes hacerlo con la ruleta del volumen, pero también podrías hacerlo con la ruleta del paneo. Ya sabes, botón derecho, link to controller y mueves el parámetro físico, el knob físico, el botón físico en tu controlador y queda enlazado al instante automáticamente. Pero como te digo, los controles quedan enlazados a un control concreto y que tenemos que hacer para desenlazar estos controles y poder controlar otra cosa que queramos controlar. Pues vamos al control que tenemos enlazado, le damos link to controller, pulsamos reset y aceptamos. Y aquí ya no nos mueve el paneo del canal del bombo. Vamos a lo mismo, al volumen, link to controller, reset, aceptamos y tampoco nos mueve el volumen del canal del bombo. Y así es como funcionaría el tema de la señal en MIDI y en FL Studio y como asignarías los controles, los parámetros, los knobs con el controlador. Vale siempre clic derecho, link to controller y mover el knob, el botón o cualquiera que sea el parámetro que quieras asignar. Pero bueno, con esto ya básicamente podemos utilizar nuestro controlador para grabar cosas en vivo utilizando FL Studio. Déjame que quite esto que he puesto por aquí. Si pongo prop change y dando al 6 ya tengo seleccionado FPC. Volvemos a los pads, tengo full level. Vale, vamos a irnos al modo canción. Seleccionamos la grabación, el metrónomo y vamos a grabar algo sencillo, rápido. Vale, sin más, aquí lo tenemos. Vale, y si yo ahora querría encima poner unas teclas, pues lo mismo. Así de sencillo y así de fácil. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya has visto que configurar el controlador y usarlo con FL Studio es bastante sencillo. Que algunas cosas pues no van todo lo bien que podrían ir. Unas por cuestiones del controlador y otras por cuestiones meramente del funcionamiento de FL Studio, ¿vale? Del estilo de funcionamiento de FL Studio. Pero bueno, ya has visto que es bastante sencillo y que se puede usar. E igualmente espero que el vídeo te haya servido de ayuda y que lo encuentres de utilidad. Si es así y además te ha gustado, pues déjame un pulgar arriba. Échale un vistazo a los otros vídeos que tengo en el canal, que es mucho contenido que tengo ya subido en el canal. Y si te sigue molando, suscríbete que es gratis. Si no te ha gustado el vídeo, si no te he gustado yo, si no te ha gustado nada, pulgares abajo. No hay ningún problema. No se puede gustar a todo el mundo. Yo soy Colman Bits y espero verte aquí en una próxima ocasión con un nuevo vídeo. Paz. Bete. ambos olha%. Fique un Chong deuff который cuando te ha gustado el vídeo.